El Hyatt se lleva de encuentro al hotel en el que estábamos en Monterrey. No se comparen nada. El Hyatt es un 10 comparado a un 7. Y esa zona de Monterrey en la que estábamos era pitucasa. Tienes a perder a Tito. Sándwiches con Tito. Ok, Arena Block. Venga para acá. Got Rebuked. Ok, Unstable Concussion. Y Tito se muere a mano de Smash. Quería aplicar ahí si es que me puedo denegar, pero venga ahí. Aunque se puede armar una pelea interesante en la parte de... ¡Ay! ¡Mamárrenme al Prozor! Lo celebro, mano. Lo madrugan al Prozor. Utiliza el Icarus Dive y le dice, ¿qué fue? Air Spy Hex y adiós. Se muere el Phoenix. 6 a 4. Y es que no se pudo aprovechar mucho del Phoenix en el juego pasado. Y ahora incluso vemos a Smash tomar posicionamientos más agresivos. Me parece que tiene el Spirit Bessel. A ver si me puede ayudar con eso. Producción, efectivamente. Viene aquí la Supernova. No, Sunray. Yadomi. Más despierto que nunca. Y Arena por parte de Six Miles. Chiquito. Sí, pero aún así se muere Six Miles. La analogía aguanta. Tiene 10 cargas en este Magic Wand. Y ahí está el Rubik. Ha robado el Wave of Terror. Vamos a ver por ahora. Explota la Supernova, pero... Todo esto, Tao. Ambos carries se están farmeando. Pero cuidado que King Youngbaix se muere en la parte medio. Spirit Bessel y adiós. Double kill para Smash. Pero lo que estaba mencionando, ¿no? Ambos carries están farmeando. Aquí tenemos a Minos. A el Sven de Minos, que por más que no tuvo la mejor fase de línea, Chiquito, se ha recuperado. Cuidó con Smash. Muy bien ahí la fisura por parte de Sladding. Intentan ahí ir sobre este finish. Le robaste el Rolling Thunder. Y le robó el Rolling Thunder, ¿eh? Yadomi, como te mencionaba, Chiquito está más despierto que nunca. Plim, plam, plum. Se lo va a terminar llevando a Minos. Le metió el Doom al Shaker. Se morirá. Sí, se muere. ¿Sabes por qué? Porque tenía el efecto del velo de la discordia. Adiós. Se muere. Se muere el Shaker, pap. Y vamos a ver que se arma pelea en la parte de la mitad. Lo van a matar. Así es, May. Lo agarran de frío. Así es, May. Y a la noche. Termina llevándose un mega kill. Por aquí siguen avanzando los muchachos. Squashbuck. Uy, no es Squashbuck que la mitad de vida le quita a un pobrecito. Y mira, lo van a agarrar a Minos abajo, ¿eh? Sí, no, y el Top también. Cuidado. Patito todavía. Mira el Chala. Venga para acá. King Jungle. Dice el Chala. Yo me voy. Ya, yo me voy. Está yendo por mi mano. Ayúdame, por favor. Analogic Roll Up utilizado también. Y se va a estar muriendo King Jungle, amigos. Ahora también lo pueden estar matando al Chala. Adiós, Chala. Llegó Minos. Llegó Minos, justamente. Echo Saber. Madness. Blind Dagger. Y ahora va por BK. Oh, oh, oh. ¡Adiós! Listo. Se acerca mi BKB. Y tienen visión. Voy a terminar BKB. Espérame, ¿eh? Chemical Rage también activado por parte del alquimista. Van a seguir avanzando. Y mira, se quedó aquí Si Esmael. Y le va a costar caro el haberse quedado aquí. Tao. Oye. No baja Si Esmael. Y lo van a estar matando. Le metieron el Doom también. Nada que hacer. Si Esmael se quedó acá arriba. Y le cuesta caro. También se puede estar muriendo Didomi. Murió el Prozor. Tres bajas por parte de los invasores. Sigues avanzando por aquí. Epa. Muy buena fisura para bloquear ahí el Rolling Thunder. Porque el Godstrench va a estar a nada de terminarse. Y se va a armar la pelea. No me digas, hermano. ¿Se van a llevar Roshan? Llega Dabai Lama. Y mira. La BKB activada. A ver, llévate Roshan. Dabai Lama. ¡No! ¡Le robó la X en su pepa! No pudieron parar aquí al Doom. Rápidamente también van a matar al Rubik. Pero Dabai Lama dice, tengo mi segunda vida. No hay ningún problema. Condiciono a alguien más. El Prozor se quedó escondido. ¡Aprasar! Oye. Creciendo poco a poco. Empezaron en el torneo algo flojos el Echo Slam. Todas las cremas sobre Dabai Lama. Y al final, le va a meter con todo. ¡Ah! Dabai Lama tiene todavía lo que viene a ser ese Doom. Pero Minos se encarga del Lion. Cuidado. Dabai Lama la piensa y dice, le meto el ulti también a este Mar. Le robaste el Doom. Sí. Utilizaron todo. Y va a seguir la pelea. La fisura. Agarras a King Jungle. Pero no puede ser mucho, Mar. Llega Minos. Listo. Y adiós. Tres bajas. Por parte de los chicos de Heroic. Responde Invaders. 15 a 15 el marcador, Tao. Muy bueno lo que consiguió Minos Choquito. Y es que por más de que no lo habíamos enfocado. Y confió rápidamente al Chala. Cuando iba a salvar a Dabai Lama. Con todo. Forzar peleas. Sin importar que sea lo que pueda pasar. Van a ir rápidamente sobre Dabai Lama. Choquito. El Nether Swap. Muy bien. Sí. Le metiste el Doom ahí a la Benja. Métale el Doom a la Benja, mano. Mientras tanto el Chala. Ahí le van a activar el IADX. Ok. Se activa o no. Venga para acá. El Nether Swap por parte también aquí del amigo Yadomi. Para molestar a Schofield. Que termina cayendo a manos de Minos. Minos está destrozando. ¿Lo durmieron a Minos? Y ahora se puede estar muriendo. Sigue Rolov. Que Epa. K1. De nuevo venga para aquí. Lo van a estar matando a Minos. Echo en la Mayama por parte de Slade. Sigue la pelea. Cuidado. Agora es el Totem para poder escapar. Slade quiere escapar. Pero no lo van a permitir, hermano. Lo agarran del cabello. Dos bajas por parte de los chicos de invasores. Y ahora Prozor. 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 Toma. Toma. Y adiós. Triple kill. Baratito. 18 a 18. El marcador. Chao. 11k. Diferencia de valor neto. Saludito. Está viendo el sprint. Qué rico. Está viendo el sprint. Lo agarran así. Smile con Doom. Adiós. Se muere. Avisa al Blade. Chao. 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 19 a 18. El marcador. Imparable, Tito. Ahora sí. Roshangela. Roshi. La Rosalía. La Rosalía. Oye. Tito entra y se va sobre el Prozor. Al Prozor creo que lo pueden matar. Squashbuckle. Ayúdalo. Bash. Bash. Salado al Prozor. Full boy. Bash. No. La misma fisura. Lo terminó atrapando. A tu profesor lo termina celebrando. Atrapada. Esta partida se complica más para el escuadra de Invaders. Ya 21k de valor neto en contra. Ayayay Choquito por más que menos. Hasta cierto punto parecía que podía intentar cargar este juego. Conforme se alarga parece imposible. Es que Dabai Lama y Analogy son muy molestos. Sobre todo con estos dos héroes. Tanto el Doom como el Panguetschi. Y aún se está viendo el tema de cubrir la Beth Bundacha sin delay. Así vamos a estar viendo ese tema. Cuidado rápidamente también. Inicia sobre Dabai Lama. Pero no lo pueden matar. Neres. Wapkin. Jungle se sacrifica. No hay buyback. Vamos a ver de nuevo. Analogy paseando y saltando. Paseando y saltando. Colaborando también. Porque lo pueden matar Sladding. Al final logres el Totem. Lo regresa a la base. Por aquí sí. Smile intenta escapar. Pero vamos a ver si lo logra. Lo matas a Tito. Pierde la primera vida. Sándwich de Cotito. Mira. Minos lo quería volar Schofield. ¿Y qué saltó? El AEA Disc. Ya está. Y Analogy. ¡Oye! 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 ¿Qué está pasando, mano? Una rosa. Sí. Muy buena defensa por parte de Inveria. Es que Analogy quiso soldarse así. Smile chocó. Lo persiguió hasta la base. Pero aquí el mid laner. ¿Quieres pelear con eso? Cuidado. Sí. Sí. Smile también avanzando. Pueden llegar a toparse con alguno. Y otra vez la misma iniciación. ¡Ay! ¡Ay! Héctor es el primero que se muestra. Se lanza de cara. Quiere matar a Minos. Pero no es la mejor idea. ¡Es el de Costablo! ¡Frenado! ¡Perfecto! La jugada del equipo de Invaders. Y también pueden llevarse otro más. Cuidado. Cuidado. La supernova. ¡Ay! 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 Cae el chala. Pero intercambio de Sladeen. Y ahí está. King Jungle que no iba a aguantar más. Davai Lama puede ser el siguiente. La beca a veces le va a terminar. Y momento para que Minos coloque algún stun. No tiene cómo ir. Ya no tiene nada más de recursos. Davai Lama recibe la lanza por parte de C. Esmael. Lo termina de clavar en uno de los árboles. ¡Y el fin del offlaner! Cuatro han muerto Slaki. El equipo de Heroic Invaders. Se niega a perder esto. Bravo. Pero no. No, no. No había ni uno. Glimmer Cave se logra ver. Slade en sí. Perfecto. El swap rápidamente. Pero ahí está. La lanza que la arena sorenada. Le rompe la link. ¿Dónde está el Doom? ¿Dónde está la condena? Todavía es que se la guarda Davai Lama. Mientras que Shaker que se compraba. Moría al instante y rápido el Vaila. Que el swap perfecto. Para que siga pegando Minos. Intenta huir. Ahí está la alabarda también del Doom. La condena sobre Minos. Tiene que echarse a correr. Mientras que... Ojo a Tito. Lo han dejado arriba. Lo han dejado en la cima. Tito no puede pelear. Van a buscar a Minos. Al menos van a intentar conseguir la muerte. Sobre el Sve. Logra salvarse. No te lo creo. No. Logra la baja Davai Lama. Le acaba de arrebatar una racha de Killing Spree. Tito. ¿Todavía sigue arriba? Ay, ay, ay. No te creo. Ahí está Tito. Logra blinquear el Prozor. El Prozor. El Prozor. ¿A dónde te vas el Stun? Que cargaba a corta distancia. Se lo lanza. El doble kill para Analog. Dominating. Y Heroic dice estamos. De vuelta a esto. Todavía continúa para los chicos. Dektor. Con el siguiente Rocian. Aunque el pangolier Rolling Thunder. Ay, ay, ay. Ahí está Rolling Thunder. Pangolier intenta agarrar a Minos. Compran todo el tiempo al mundo. Lo pueden matar. Lequinesis por mano de Jadomiel. Swap que había robado a Finger of Death. Va a ser asesinado. Uy. Lle va a escapar. Uy, uy, uy. Por muy poco termina huyendo. Pero ahí está el Swap que sale con el bash. Ahora se puede morir Minos. Puede caer Minos. Y es una gran baja para el equipo de Heroic. La Misa Lade lo plantan al suelo. No hay buyback. Quédate quieto Minos. No hay compra. No tiene el oro suficiente. Y el equipo de Heroic. El camino es en la victoria. Es el Cuirama. Yo he comprado. Yo he comprado. Lo vendió. Y por ellos que ahora le dan la chance que ese item lo ocupe. No tengo que ver. Que le dé el buff. Igual el tema de él. La armadura. Exhalzó rápidamente. Quienes agarraron. El Doom en área. Es que gracias a la camiseta. La bailaba para que Chris no pueda colocar en la arena. Agarraban a Minos también. Se lanzaba de cara con la BKB. Nada le sirve. Y es Tito de nuevo pegando las cuartas torres en la arena. Clavando por un momento. Nada más ni nada menos que al Doom. Pero también a Layu. Que se acaba de comprar. Echala que regresa. Fortificación del equipo de Invaders. La arena que. La arena que. ¿A quién se lo colocaste? Sí, Esmail. ¿A quién se lo colocaste? Y ahora hay grave error. Lo va a pagar con su vida. Eso aparece en el mar. Pero se compra rápidamente. El que no puede regresar. Es Sladin y el Prozor. Que se va de vacaciones. Puede ser este ya la derrota. Y la decir de bye bye a las clasificatorias. Consigue el poco de oro que necesitaba Sladin. Logra salir su El Shaker. ¿Qué con ese? Logra frenar al Pacolier. Pero tiene el AX. Tiene la segunda vía. Aunque lo va a querer retener. Pero aún así. Héctor está pegando el Ancestral. Junto a Dawai Lama. Y es suficiente para que esta partida se termine. Es victoria para Heroic. Logra. Logra si es su pase a la gran final. Va. Ajá. Quieren cerrar. No, no, no. Quieren cerrar. No, no, no. Tres, dos, dos. Ajá. Tres, tres. Ajá. Dos, dos. Tres, tres. Tres, dos, dos.